¡Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de coleccionables! Y continuamos con el unboxing de las figuras de Papo que adquirí a través de la tienda de Facebook de Petite Ami Y ahora es el turno de esta pequeña figurita que es el Pachycefalosaurio Por aquí les dejo el nombre, es el bebé Pachycefalosaurio A ver si esta cámara lo quiere enfocar, ahí está Y yo creo que hasta ahora esta es la pieza más pequeña que tengo de toda la colección La más pequeña que tenía era la del Velociraptor pero ya creo que ya llegó su sucesor Aquí está Y de todas las que he comprado, me refiero a estas nuevas que adquirí Este si tiene el color característico de la película de Jurassic Park Específicamente de la secuela de El Mundo Perdido de Jurassic Park Así que vamos a hacer este unboxing Muy bien pues ahora si ya lo tenemos fuera de su empaque Y a diferencia de las otras que les he mostrado Esta no viene digamos con una base de plástico o protección Y pasó lo que ahora si que lo que tenía que pasar al omitir ese tipo de base Y es que las patas están dobladas Prácticamente no se puede sostener en ellas Aquí se está deteniendo pero por la cola y la etiqueta Pero ahorita que se lo quitemos va a ser un poco complicado que se sostenga Espero que después se las pueda acomodar Las pueda abrir un poquito más Para ver si ahora si puede mantenerse en pie Pero bueno vamos a mostrar la figura Como ya les decía Su color aquí si es más fiel A la película de El Mundo Perdido de Jurassic Park Es una figura muy pequeña Pero me encanta su diseño Vemos que la figura tiene por ahí unas variaciones de color En blanco y en gris Y también por aquí otros detalles en un color azul Además de los detallitos de aquí del pico Donde también se le alcanza a ver la lengua Aquí está Y está pues muy pequeñito Vamos a quitarle la etiqueta Lo que descubrí es que esta tiene otra etiqueta Aparte de la que viene con este resorte Vamos a ver si se puede retirar de esta manera Aquí está Las otras figuras solo incluían esta de aquí Esta Pues sí esta pequeña etiqueta de aquí Pero esta le añadieron Esta otra Donde incluye ya el logo de Papu Aquí está Y pues Ah miren si se pudo sostener bastante Aunque tiene aquí una pose medio extraña Pero al menos se puede sostener Algo que me gusta de esta figurita Es que también está suave Es lo que me encantan de estas piezas Que su cuerpo si es más duro Si es más rígido Se nota que es un plástico muy bueno Y ya lo que son los brazos o las patas Ya son más suaves también la cola Aquí está Muy bien pues entonces Es la figura más pequeña que tengo A la fecha de estas de Papu Anteriormente era el Velociraptor Pero aquí ya tenemos su suplente Muy bien pues esto sería todo por este video Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!